Muy buenas tardes con todos los presentes en esta sala virtual la Universidad de Ciencias y Humanidades y el fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades les dan una muy cordial bienvenida a la presentación del libro informática alienación y crisis de su autor Sergio Barrio Tarnaviecki. Para desarrollar esta importantísima presentación del libro informática alienación y crisis tema por demás trascendente considerando que hoy en día la informática está bastante socializada a nivel mundial y para ver también las consecuencias que genera el uso de la informática vamos a tener como invitados esta tarde a dos colaboradores, dos comentaristas del libro tanto el profesor José Carlos Bayón como el profesor Carlos Alarcón a los que presentaré en breve. Para desarrollar la ponencia cada presentador tiene 20 minutos transcurridos ya 15 o 18 minutos les haré saber entonces ya la proximidad de la finalización del tiempo para que puedan de esta manera guiarse adecuadamente. Paso a presentar al primer comentarista el profesor José Carlos Bayón, él es docente principal de la escuela profesional de filosofía en la facultad de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1978. También ha sido profesor visitante en la facultad de derecho José María de Hostos de Puerto Rico desde el año 2005 y profesor conferencista en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2008 y en la Universidad Nacional de Zulia, Venezuela en el año 2007. Se ha especializado en las áreas de filosofía de la ciencia y filosofía política, ha sido editor de la serie Cuadernos de filosofía entre el año 1995 y 1998 de la revista Logos Latinoamericano y miembro del comité editor de las revistas Escritura y Pensamiento y Patio de Letras de la unidad de investigación de la facultad de letras y ciencias humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno sin mayor preámbulo dejo con ustedes al profesor José Carlos Bayón para hacer los comentarios del libro informática, alienación y crisis de su doctor Sergio Barrio Tarnaviaki. Adelante profesor. Buenas, gracias por la invitación, me agrada estar en esta, en este evento, felicito al fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, me parece que es una muy bonita edición, no, no, ha desarrollado, bueno, en general ha desarrollado una buena producción editorial y por supuesto al autor, no, aquí que conozco en muchísimos años y conozco más o menos su visión de las cosas. Gracias, incluso un borrador que me mandó este texto, en una ocasión lo utilicé, creo que con su permiso, para comentarlo en el seminario que tuvimos el semestre pasado, un seminario antiguo, que es sobre Marx. Y conociendo a Sergio, sé más o menos cuáles son su mirada de muchos años, ¿no? Pero me gustaría ver, ¿no? La importancia que tiene este trabajo. Bueno, hay un número acá que no sé si es cabalístico, ¿no? Ha dividido en cinco partes el texto, advirtiendo, por supuesto, que hay una profunda disrupción y cambio, ¿no? De la acción sinérgica e interdependiente de las fuerzas sociales, políticas, tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero él, por supuesto, se centra en la cuestión tecnológica, que es un componente importantísimo, en mi opinión, de la actual crisis mundial del sistema capitalista, ¿no? Que vale la pena ver en todas sus conexiones en el mundo actual, ¿no? Entonces es importante ver ciertas cosas. Por supuesto, el libro está centrado en el objetivo de estudiar este componente de la sociedad moderna, que es la tecnología. En realidad, la ciencia y la tecnología, ¿no? Son dos factores importantes. También lo son las humanidades, pero en otro sentido. En otro sentido. No es pertinente ver acá. Pero sí conviene ver las consecuencias de todos estos aspectos, ¿no? Una primera sección está dedicada, ¿no? A los procesos, al desarrollo de la industria, no de la tecnología, como un eje central de los procesos económicos, sociales y políticos en curso, ¿no? Y estos procesos a la vez determinan y limitan o promueven su desarrollo. Bueno, efectivamente, ¿no? Ese es un punto crucial, ¿por qué? Porque la tecnología no es una cosa en sí misma, ¿no? Porque hay miradas negras frente al desarrollo tecnológico. Piensan que tiene una consecuencia perversa. Por ejemplo, toda la transformación digital que se está operando en el mundo, ¿no? En la cual nosotros nos podemos sentir hasta invadidos, ¿no? De la manera como ahora nos llegan todas las noticias, los informes, el mundo académico, el mundo político, la vida cotidiana, los noticieros, han cambiado nuestra forma de vida, ¿no? Y finalmente la ayuda que dio la pandemia, ¿no? Una desgracia, pero sin embargo, obligó a todo el mundo a dispararse en esta transformación digital. Es una revolución, en realidad, empieza en la sociedad, en la sociedad, en el impacto. Una transformación de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno te dirá, bueno, ¿y qué importa eso, no? Nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida en todos lados, en todos los aspectos, ¿no? Desde los móviles celulares, hasta las pantallas que tenemos en nuestras casas, las viejas salas de cine ya se han ido vaciando, ¿no? Miles de cosas que antes los viejos medios de comunicación, que tenían el monopolio de la comunicación, lo han perdido. Muchos han tenido que digitalizar, pero han perdido el impacto que tenían exclusivo antes, ¿no? Y por supuesto también hay todos los otros componentes. Pero una cosa que sí me parece importante establecer, la tecnología no es una cuestión indiferente, aunque está en sí misma. No tengo la menor duda, la tecnología es una fuerza productiva, ¿no? Y quiero recordar una idea clásica del viejo Marx que a veces no entendemos, ¿no? En el famoso prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, es su primera obra, digamos, donde hay un giro ya definido a sus teorías, dicen, ¿no? Al llegar a determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta ahí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social, una época histórica de revolución social. No es un día para otro, ni esto puede engendrar de un día para otro tampoco, ¿no? Al cambiar la base económica, se conmociona más o menos rápidamente la inmensa superestructura erigida sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que, en realidad, lo que se está hablando siempre es una revolución social, que se opera en la sociedad. No comienza por lo que sería la azotea del edificio, del Estado. No es una revolución política, no es un tiroteo ocasional, sino es un cambio de la vida cotidiana. En que además, tiene poco que ver la conciencia que tengamos sobre eso. Muchos están nerviosos, tensos, la gente, bueno, por los impotentables en general, líderes políticos, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Está pasando lo mismo, exactamente igual. ¿No? Con una simetría casi clásica. Cuando uno lo ve. Y efectivamente, uno de los componentes de esta revolución que llamaríamos científica, tecnológica, constituyen las fuerzas productivas, no son componentes importantísimos de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Porque a veces creen también que son cosas. No, las fuerzas productivas son parte del trabajo específicamente humano. Esto es lo importante que él dice ahí. Las primeras fuerzas productivas son los seres humanos. Es decir, y bien la naturaleza es la fuente de la riqueza, el valor que se crea sobre eso, ¿no? Según la vieja y clásica teoría del valor de la economía científica clásica, es producto del trabajo humano. Todo lo que se lea por encima. Por supuesto, este fue producto de un giro total que no empezó con Marx, no empezó desde el principio del siglo XIX, para que vean todo el tiempo que se va acumulando. Es decir, inmediatamente después de la primera revolución industrial, a principios del siglo XIX y fines del XVIII. Es decir, que empezó un sistema industrial que empezó a expandir y en base a los siglos anteriores del descubrimiento de América, empezó a crear un mundo global. Digamos, el descubrimiento de América, bueno, el descubrimiento para los europeos de América, significó la primera gran expansión. Sin esa expansión, no se hubiera podido lograr la acumulación de capital que produjera un inmenso desarrollo de las fuerzas productivas. Digamos que esto es establecido, incluso por Marx en el manifiesto, ¿no? dicen que la burguesía tiene un alto potencial revolucionario en el origen de este sistema, de esta forma de vida, ¿no? Que no es algo maligno, sino es una forma de vida, como muchas, ¿no? Y muy distintas que no hay en la historia de la humanidad. Pero esta forma de vida, este tipo de relaciones sociales, desarrollaron inmensamente la productividad del trabajo. Primero crearon el mercado y la producción mundial bajo el sistema colonial mercantil. Era todavía la producción, no era industrial, sino era manufacturera. Todavía la mano era el centro del trabajo, ¿no? La primera fase del capitalismo fue básicamente una expansión colonial mercantil. Mercantil, simple, no creaba un proceso de acumulación. Todo cambió con la primera revolución industrial. La productividad del trabajo se destapó. Se destapó tanto, en cada revolución industrial sucede eso, ¿no? Cuando hubo la segunda, los historiadores discrepan en cuántas han habido, ¿no? Yo soy de los que piensan que son tres, siendo esta la tercera. Pero, bueno, es discutible esa periodización, pero, como todo, es discutible en la vida. Lo importante es que creó esta moderna sociedad civil, donde había dos fuerzas productivas fundamentales. lo que se dice la clase trabajadora en el proletariado y la burguesía, ¿no? Transforma desiertos en ciudades, transforma toda la vida, transforma toda la vida. Es decir, son procesos que van de abajo arriba, siguiendo la metáfora de Marx, desde el sótano, o sea, donde están los cimientos, hasta la azotea, ¿no? Todo lo demás es una superestructura que sufre las conmociones y las consecuencias de lo que realizan millones de hombres en todo el mundo. sin esa expansión global de este sistema expandió una primera fase mercantil y manufacturera colonial, ¿no? Se produjo, si no hubiera sido eso, no se habría producido esa acumulación necesaria de capital para entrar a fines del siglo XIX en la segunda gran revolución industrial, ¿no? La de la electricidad, que fue en la que hemos vivido nosotros, bueno, no vivimos tanto, digo, ¿no? Yo la agarré en la parte final, pero se desarrolló este mundo moderno que la fenomenología clásica y más popular es la del manifiesto, ¿no? Y es la que todos, es uno de los libros más leídos del mundo, es la más popular, digamos, ¿no? Ese pequeño librito que es este, que es una fenomenología espectacular del mundo capitalista, es decir, descrito en toda su forma caótica, cómo se desarrolla, etcétera, tratando de buscar la lógica de que dinamiza una sociedad así. Y uno de los componentes que se desarrolla es este desarrollo de la ciencia y la tecnología. Uno, ¿por qué es importante? Porque es la característica del trabajo, como dice Marx en la sección tercera del Capital, ¿no? la forma específicamente humana del trabajo, humana del trabajo. No es el único, cuando Marx se sienta a escribir sobre esto en la segunda mitad del siglo XIX, esto ya venía en la filosofía de antes, cambiando, abandonar el topus urano de Platón que por más de dos mil años había dominado la idea de que el hombre es un animal racional, no voy a decir definido por su conciencia. El siglo XIX, junto con la primera revolución industrial, toda la filosofía da un cambio radical, que arranca con el romanticismo alemán en un montón de sitios, ¿no? Pero, digamos, es emblemático en la formación de Marx, que es el abandono de la conciencia, de la centralidad de la conciencia, ¿no? Antes de la conciencia, lo vamos a ver en el romanticismo alemán que tanto le gustaba citar a las frases de Nietzsche, ¿no? Dice la teoría eternamente verde del árbol de la vida, ¿no? Es el mundo de la vida inmediata en el que está el hombre y que determina nuestra conciencia y no a la inversa, ¿no? De hecho, hoy día, si uno ve, dice, la gente no está entendiendo esto, claro, son procesos globales que no tenemos a simple vista, que no es fácil de ver, a veces estamos más entretenidos por cositas domésticas, no vemos que todo el sistema global está quebrándose, siendo desbordado por todas estas fuerzas productivas que emergen. Son fuerzas productivas, lo que dice Marce, en entender en el capital, en la sección tercera del primer tomo, que dicen los tres componentes del trabajo humano, ¿no? Que caracterizan esta especie en particular, ¿no? O sea, no está primero el Homo sapiens, sino el Homo habilis, ese es el clave, del cual surge el pensamiento, ¿no? Esa actividad creativa, casi estética, que es la producción, es decir, no simplemente recoge lo que da la naturaleza, que es la madre y la riqueza, sino que la transforma, entonces él dice hay tres elementos simples del trabajo humano, el primero es la imaginación, cosa que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque se supone que es materialista, pero es muy interesante, me demoró mucho tiempo entenderlo, dice, es decir, el trabajo humano se diferencia de los otros, es que no simplemente recoge lo que da la naturaleza, hace mucho tiempo que hay que recogerlo, ya lo que tenemos son materias primas, o sea, ya atravesadas por el trabajo humano, es lo más importante de la naturaleza que tenemos, hace muchísimo tiempo, ya, ¿no? En que el individuo imagina una cosa que no existe en la naturaleza, ese es el primer elemento simple del trabajo humano, que lo diferencia de todas las demás especies, es decir, imagina algo, por eso tiene ese carácter estético, creativo del arte, e inmediatamente busca los instrumentos para lograr ese objetivo, instrumentos que van más allá de cualquier recurso de la naturaleza, lo que en el pasado prehistórico, la humanidad, la forma más primitiva del trabajo, que son la recolección, la caza, la pesca, ¿no? Ahora no, el trabajo que se va diferenciando, va creando esa idea en que pone el principio, ya no voy a vivir en esa cueva, no voy a construir una casa con esas piedras, ¿no? Para decirlo de una manera que lo teja. Entonces, esa imaginación lo lleva a construir instrumentos, lo que lo lleva también a cambiar algo que había estado por más de dos mil años en la filosofía, la centralidad de la conciencia, el hombre es un animal racional, y él dice no, no es el homo sapiens lo que diferencia a la vida humana de las otras especies, sino es el trabajo, la acción de alarmar su imaginación, crea instrumentos que le permiten crear algo que solo estaba en la imaginación inicial, y por eso es que él asume, Marx asume la famosa definición de Franklin, ¿no? sobre el hombre, dice, a tool make el animal, un animal que fabrica instrumentos, me costó muchísimo entender eso, para un académico, un filósofo, es casi ininteligible, porque vive en la conciencia, y dice, no, la conciencia es un subproducto, en realidad ya lo había dicho Schopenhauer de principios del siglo XIX, por eso digo, la mesa estaba servida, Marx no, no baja del monte como un Moisés, ¿no? para revelar nuevas verdades, sino es un ser humano igual que cualquiera, y lo recoge todo el giro que se está dando en el siglo XIX en el pensamiento filosófico, en el mundo de la imaginación, de las ideas, de la razón, es un subproducto de pulsiones estéticas, por estética se refieren al impulso de atracción o repulsión, que están antes de la conciencia, que pertenecen a la voluntad, ¿no? porque la conciencia es un resultado de una decisión, ya eso había llegado Kant antes, ¿no? Entonces, él puede recrear eso y fabrica instrumentos, ¿no? que le permiten construir un mundo, o sea, en que se empodera en la naturaleza, ¿no? Cosa que también dice Nietzsche, es decir, bueno, Nietzsche más joven que Marx, pero, digamos, era el ambiente, una crítica a la imagen que teníamos por lo menos en Occidente, aunque en todo el mundo también, en todas las tradiciones filosóficas, hay el abandono de esa visión simplemente representativa del mundo, la visión, o sea, y no la veían porque eran sociedades esclavistas, porque el trabajo estaba separado, eran cosas de esclavos, los filósofos, no, pues, ellos eran parte de las aristocracias, entonces, esa característica al comienzo de la imaginación no es simplemente la caza o la pesca que es un impulso natural, ¿no? de las especies de las creadoras, sino la construcción de instrumentos, ¿no? desde la primitiva rueda, ¿no? hasta la ley de la palanca, digamos, en el mundo antiguo, no, todos eran que naciones, brazo de potencia, igual a brazo de resistencia, eso que aprendemos desde el colegio, en realidad surge de toda una experiencia en práctica de ir construyendo nuevos instrumentos y nuevas tecnologías. Profesor, cinco minutos adicionales. Perfecto. Gracias. Entonces, todos estos factores tecnológicos, ¿no? que describe Sergio, son importantísimos para entender lo que está sucediendo hoy día. no es una cuestión histórica, sino cómo se están desbordando una forma que lo estamos viendo día a día. Tenemos este seminario de Marx, empezamos a hacer una cronología desde el principio del primer ciclo, ¿no? cómo iba escalando esta crisis. Y se ha dado una crisis que es casi calcada del capital, no solo tiene como ya pasó desde los años 70, la crisis de las materias primas, de los bajos precios de las materias primas que cuadraron las cosas. Pero ahí se podía llegar a un arreglo todavía. Claro, era el tercer mundo el que estaba protestando. Pero ahora se ha dado también en el otro extremo la tecnología. Porque cada nueva escala productiva demanda una masa de capital mucho mayor de la anterior. y solamente puede hacerse financiarse de una manera reduciendo el consumo de la población. No hay otro. O guerras para hacer lo mismo. Es decir, para reducir las demandas sociales. Por eso se llama época de guerras y revoluciones. Entonces, eso no pasa por la conciencia. La conciencia, al contrario, es una consecuencia posterior. Nadie quiere cambiar su rutina de vida espontáneamente. Más bien, y mientras más viejos peor somos. No queremos cambiar nuestra rutina. No es porque va pensando en una forma de vida nueva, sino porque ya no soporta las condiciones de vida del viejo régimen. Entonces, es probable que la conciencia es la parte más tardía que puede suceder. disculpe. Bueno, ya no, se me acabé el quinto, pero la idea es que estamos en una crisis que no es una cuestión local, sino que va desde el piso a las materias primas hasta la alta tecnología que hemos visto en la disputa que hay. Incluso estaba en la sociedad en Taiwán, los socios de los microchips nanométricos, digamos que en la punta de la tecnología, casi nos acercamos ya, dicen que están en siete centímetros, los chinos no sé, no puedo confirmarlo, pero estamos cerca del límite del conocimiento humano, ¿no? es decir, de entrar, que para conocer algo se necesita por lo menos un haz de luz, ¿no? la diezmillonésima parte de un milímetro, pero que la velocidad y la masa de conocimientos que permite acumular es clave para el siguiente salto. Pero no tienen la masa de capital para hacerlo, porque está en caída de ganancias. Esos son los bancos, y esta imposibilidad de acumular ese capital solo puede realizarse como están viendo todos los indicadores económicos, reduciendo el consumo en la población. Este es el origen del conflicto, la caída de la cuota de ganancia de los grandes bancos, es decir, del dominio del capital financiero. Ya pasó el 2008, se interrumpió, pero inmediatamente empezaron las cosas ofensivas. destruir países, parcializarlos, despedazarlos, invadir nuevos mercados para poder tener la capacidad de acumulación para la siguiente escala productiva. Incluso cuando le he ofrecido a la de Taiwán, al presidente Biden le he ofrecido algo así como 60 mil millones de dólares, el presidente de la empresa de Taiwán le dice eso no es ni la tercera parte de lo que necesitamos para este saldo. Podría ser, si pudieran resolverlo, podría centrarse a otro nuevo ciclo de desarrollo. Lo que parece es que es imposible la masa de capital que tiene que acumularse. En realidad, en esa, los tres socios, yo llego a la conclusión que mantienen esa empresa en Taiwán, son los chinos, los alemanes y los norteamericanos. Y el conflicto empezó porque querían desalojar a los chinos. No puede, porque hasta está inscrita en China, pues no es reconocido como un país de Taiwán. Se creó un conflicto que nos llevará a guerras o revoluciones. Sería lo más económico, una revolución social que no genera la encarnicería humana que origina una guerra. ¿No? Entonces, estamos en una situación sumamente crítica. Se puede dar un salto histórico o se puede destruir la humanidad. ¿No? Es, era la famosa advertencia. Y es eso lo que generalmente nos hace una revolución social, no porque seamos revolucionarios, sino porque ya no se puede vivir en la forma antigua. Entonces, yo creo que la parte de la innovación tecnológica es clave. Nunca se habían coincidido las dos cosas, desde las materias primas hasta la tecnología de punta. Para el mundo no es cada productividad, que es la única salida posible. Ese es el entrampamiento. Yo no salvo. Bueno, ese es y creo que estudios como lo de Sergio son decisivos, ¿no? Son decisivos. no tenemos que ver todos los recursos que hay en este momento para que la humanidad salte a una nueva escala productiva. Eso es todo. Y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, profesor José Carlos Bayón. Interesante los comentarios vertidos en esta primera parte de la presentación de Informática, Alienación y Crisis de Sergio Barrio Tarnaviecki. Vamos a continuar con el segundo comentarista, el profesor Carlos Alarcón. Él estudió Humanidades en la Universidad Nacional de Trujillo y culminó sus estudios de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como director del Instituto para el Desarrollo de la Pesca y Minería y presidente de Hell Age Internacional Perú. Es asesor de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Centro Min Perú, Comunidad de Compensación Minera del Perú y demás instituciones. Ha escrito diversos libros como El Capital Hoy, Capitalismo y Crisis en el Siglo XXI, acerca del desarrollo económico del capitalismo en el Perú, aportes para un programa económico revolucionario, formalización y gestión dirigencial, privilegios las publicaciones. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a nuestro segundo comentarista, Carlos Alarcón. Adelante, profesor. ¿Me escucha? ¿Ya? Sí, profesor, perfectamente. Muchas, muchas gracias. En primer lugar, este, un agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Ciencias y Humanidades y al profesor Sergio Barrios por la invitación que se me hizo para comentar el libro Informática y Alienación y Crisis. ¿No? De igual modo, un saludo a todo el público concurrente. El libro que comentamos abarca una serie de temas de gran interés y que son fundamentalmente que nos lleva a meditar en cosas de carácter teórico profundo y de ahí creo la exposición del profesor Bayón que acabamos de recibir que indudablemente no nos deja que de hacer referencias a los problemas sustanciales y particularmente en este caso a los estudios de 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 Carlos Mars de igual modo a a mí se me ha la lectura del libro me ha producido varios temas de de reflexión de carácter teórico fundamentales ¿no? que normalmente no eh he tenido que este tener presente este libro que yo acabo de de publicar que es el capital hoy capitalismo y crisis en el siglo en el siglo 21 ¿no? entonces eh yo voy a tratar de de expresar las reflexiones que me han provocado la lectura la lectura de de libro eh de hecho va a ser imposible tocarlas todas todos los todos los temas porque el libro es muy rico en ese sentido sugiere mucha mucho planteamiento mucha muchas muchas ideas eh desde ya este quiero resaltar en ese sentido que es un acierto del profesor Sergio Barrios al haber estudiado esta moderna rama productiva de la informática ¿no? eh el más alto desarrollo tecnológico que está teniendo la humanidad y que el profesor Barrios ha sido este ha desarrollado de buena manera en mi lectura indudablemente este encontramos que y aquí ya no me voy a extender mucho porque algo ha sido ya señalado que la 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 IST como lo llama el profesor Barrio es una industria que surge en un momento determinado nos señala precisamente la década del 60 del año del siglo pasado que corresponde más o menos a la a un momento de la de lo que llama la 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 quinta revolución industrial en el en el en el mundo ¿no? Yo no entro en debate sobre si es primera segunda pero creo que es cierto que vivimos una revolución que no voy a determinarme más ¿no? y yo quiero resaltar lo que el profesor señala que es una revolución tecnológica que surge en este momento histórico determinado y precisamente que es acicalado por la por la guerra fría ¿no? la guerra fría que se produce indolente por el momento histórico de la de la humanidad salimos de la segunda guerra de la guerra mundial de Estados Unidos fabrica su primera bomba atómica que lo hace explotar en dos ciudades de Japón ¿no? y la Unión Soviética que no queda atrás en el avance tecnológico que también inventa sus propias bombas atómicas y nos encontramos en un proceso de la guerra fría pero más allá de este avance tecnológico es un momento indonablemente de que está en juego en términos reales el sistema el sistema capitalista la Unión Soviética que había surgido en 1917 sobrevivió a la segunda guerra guerra mundial y no solamente sobrevivió sino salió como segunda potencia económica en el mundo con un nivel de bienestar de los trabajadores que indudablemente en esa época Europa no aún los trabajadores europeos aún no los tenían entonces de ahí era natural que el capital más lúcido en este caso capital norteamericano vea con sinceridad que existe un grave riesgo del sistema capitalista y es por eso que como él mismo señala se impulsa el desarrollo tecnológico fundamentalmente con capitales estatales con capitales del gobierno norteamericano no exclusivamente con fines militares industriándose la industria aeroespacial la nuclear la fabricación de armamentos de una tecnología muy avanzada buscando la alta precisión acompañada indudablemente de los sistemas de comunicación no esta esta renovación tecnológica como bien señala el profesor Barrios es impulsado desde el estado que es ella la que hace con contratos fabulosos con las corporaciones privadas para desarrollar esta estas tecnologías nosotros nos encontramos que indudablemente en la realización de estas tecnologías si al principio no tuvo un fin pecuniario de lucro capitalista en sí de manera directa pero al hacerlo con las corporaciones privadas rápidamente esto se se convirtió también en suculentos negocios para el capital privado y es así como se desarrolla la industria este de la IS ST que ahora encontramos que se encuentra indudablemente este en todos los todos los campos de la de la economía y no solamente la economía sino del mundo político y del mundo social es una revolución indudablemente de gran envergadura que solamente puede compararse con la que señaló el compañero barrio con la revolución que se produce a fines del siglo 18 con el motor a vapor que transforma todo y luego la otra revolución industrial que viene con el avance de la electricidad la electricidad también es una una técnica este de fuerza productiva que indudablemente penetró en ya penetrado en todos los rincones del mundo económico social político y encontramos que no haya nada que no tenga que ver con la electricidad pues el futuro de la de las ISP es la misma igual que la electricidad de penetrar en todos los sectores de la de la economía de la vida política y la vida y la vida social no es una 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 revolución que tiene más o menos las mismas dimensiones de la revolución que implicó la energía eléctrica en su determinado en su determinado momento y es importante señalar lo que el profesor Barrio resalta también en su libro en su libro todos los cambios todas las todas las modificaciones que provoca esta revolución y nos presenta indudablemente las bondades las potencialidades de esta tecnología para el futuro de la humanidad pero al mismo tiempo nos presenta el lado negativo el lado perverso de la de esta tecnología tecnología que como bien se ha señalado no es un problema de la propia tecnología la tecnología en sí no es perversa en sí misma estos lados negativos de la tecnología fundamentalmente dependen de las personas que lo usan de los fines para los cuales es usado la la tecnología y es por eso que es muy correcto cuando cuando se afirma que el desarrollo de las fuerzas productivas no es un elemento fundamentalmente tecnológico sino un un problema fundamentalmente social es la fuerza productiva del hombre como señalaba el profesor Barrio es fuerza productiva que más normalmente lo desarrolla porque el hombre trabajando solo en su relación con la naturaleza ya despliega una fuerza productiva más o menos en los términos que ha sido desarrollado que primero imagina proyecta el producto que va que va a realizar cuando dos hombres se juntan tres juntos se juntan y nuevamente esa fuerza productiva se desarrolla y esa fuerza productiva cuando comienza a utilizar herramientas instrumentos indudablemente también se crece acreciendo hasta la situación actual del grado de desarrollo que tiene la tecnología este carácter social indudablemente de la tecnología lleva a que si bien es cierto el desarrollo de las tecnologías provoca una contracción que promueve las revoluciones en el mundo también hay que tener en cuenta que el desarrollo de la tecnología depende mucho de las fuerzas sociales depende mucho de las relaciones de las relaciones de clases y particularmente la tecnología moderna que se impulsa en el sistema capitalismo es la tecnología que sirve al interés capitalista que sirve de interés para generar ganancias y en este caso sobre ganancias o como también para mantener el poder del sistema capitalista y por lo tanto la tecnología del IST no escapa a estos elementos y el uso abusivo contra el hombre y contra la naturaleza que bien describe el profesor depende fundamentalmente de esta situación del uso de clase que se viene desarrollando a esta tecnología y de hecho su filo los filos progresistas muchos de ellos son susumidos dejados atrás en tanto que no sirvan para generar ganancias o para mejorar el potencial del poder capitalista que se tiene en el mundo ¿no? y eso es un elemento que me ha despertado el el desarrollo de esta parte del libro que les he señalado otro elemento que a mí me gustaría resaltar en este aspecto es que esta nueva tecnología provoca cambios sustanciales y también creo yo que nos va a presentar con mayor nitidez el papel que cumple el trabajo en la producción en las transformaciones de la humanidad yo me quiero referir a este a este tema moderno de la tecnología en cuanto a la producción de lo que es el hardware y el software ¿no? que tenemos nosotros y que mucho lo venimos utilizando cuando analizamos estos componentes vamos a encontrar aspectos sustanciales me parece importantes que hay que resaltar y nuevamente cuando se produce el hardware ¿no? que la parte física del IST nos encontramos que se utiliza una serie de de materiales como materias primas ¿no? silicio cobre oro ¿no? y que cuando abrimos un celular o cuando abrimos una computadora lo encontramos y ahí lo vemos pero la producción del software es otra otra situación muy diferente cosa nueva novedosa porque ¿cuál es la materia prima del software? ¿no? el software fundamentalmente son instrucciones ¿no? no son parte física que podemos podamos decir son instrucciones ¿no? es cierto para la parte física pero el software en sí son un conjunto de 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 instrucciones que son elaborados ¿no? y que cuando queremos abrir un software nunca vamos a encontrar algo físico material que lo podamos hacer ¿por qué? porque la materia prima de este software es fundamentalmente una materia una materia prima que está que está en el hombre es la capacidad de trabajo del hombre y ahí es una o sea son los conocimientos que tiene el hombre acumulados sistematizados que permiten elaborar este tipo de de programas de elaborar a base de sus conocimientos estas instrucciones o sea transformar sus conocimientos que tiene en un producto en este caso por ejemplo un sistema operativo o una una aplicación para ser usadas en las computadoras y este conjunto de instrucciones no es más que por ejemplo el window el word el excel el photoshop el core el draft que cuando le buscamos su materia prima no es que no es más que conocimiento no es más que capacidad productiva que está en el cerebro del trabajador ¿no? y esta es una cosa importante porque a mí me ha ayudado mucho porque me confirma lo que yo ya manifestaba en mi libro que había que revisar el concepto de trabajo que se tenía y particularmente del trabajo del trabajador ¿no? que se fundamentalmente se consideraba cuando se dice fuerza de trabajo como una fuerza física como un trabajo manual y de ahí que veníamos a hablar del trabajadores manuales trabajadores intelectuales como si cuando hace un trabajo manual no interviniera el cerebro no se aplicarían conocimientos ¿no? y es probablemente un instrumento para dividir a los trabajadores pero el el trabajo en el sol lo está demostrando que en esta en esta en esta producción de este producto de esta de esta mercancía lo sustancial que contiene esta mercancía es conocimientos es esta capacidad de trabajo y decía hay que hay que revisar porque cuando uno lee bien el capital este más define lo que él considera como 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 trabajo como fuerza de trabajo y él nos habla ¿no? de una de de un despliegue de fuerzas indudablemente musculares pero no solamente musculares fuerzas de todo tipo nos habla también de fuerzas indudablemente cerebrales nervios pero también fuerzas espirituales que intervienen en el proceso en el proceso de trabajo y es por eso que ahí califica que es un proletario ¿no? aquel que solamente cuenta con esta capacidad de trabajo capacidades físicas como capacidades intelectuales ¿no? y capacidades intelectuales porque no solamente intervienen los conocimientos en trabajo sino también las emociones la voluntad el amor ¿no? o muchas veces también la cólera cuando uno uno está está trabajando entonces hay que ver el trabajo como una como una como un concepto como una teoría integral ¿no? en ese en ese en ese en ese en ese sentido ¿no? profesor cinco minutos finales sí gracias entonces tenemos este este elemento importante que al mismo tiempo nos lleva a a otro elemento que también el profesor Barrio nos no no nos plantea donde en la elaboración de estos productos en la en la ISTF ¿no? el diseño y la manufactura parece que se juntan no se encuentra no se encuentra la diferenciación y es indudablemente si podemos hacer la diferenciación cuando estamos solamente pensando en una en un sistema clásico donde la manufactura es trabajo trabajo manual donde no hay trabajo humano y nos encontramos que en las en los trabajos de la ISTF encontramos que este hay una combinación tanto de que de fuerza de capacidades intelectuales como también de fuerza porque en el ISTF también produciendo también hay desgaste indolente de fuerzas físicas ¿no? entonces esto nos lleva también a la necesidad de tener en cuenta que la elaboración de un producto no comienza cuando uno se siente en el banco y comienza a elaborar el producto como bien decía el profesor varios la elaboración del trabajo comienza cuando el hombre diseña en su cabeza el diseño es parte de la elaboración del producto y no podemos desgajar desgajarlo del resto del trabajo que se realiza ¿no? eso es importante y creo yo ligado a eso también hay otra idea fundamental que se encuentra en el libro es como este este sector productivo comienza a aprovecharse y convertirlo en una mercancía la información que puede obtener de los usuarios la gran data que se llama o sea el big data que es información que hay que hay que rescatar y que es una información que necesita las corporaciones para vender sus productos o como también los estados para sus políticas que tengan que realizar tanto términos fascicos como también de guerra es una información que está ahí en bruto y por lo tanto de ahí acertadamente el profesor nos señala que eso no se asemeja a ninguna renta que podría ser que se adquiere porque es un terreno y lo único que hay que hacer ir y cosecharlos y venderlos esta esta información que indolente se encuentra en los usuarios hay que trabajarla hay que juntarla hay que recolectarla hay que organizarla sistematizarla y convertirla en una mercancía para que pueda ser vendida y entonces encontramos que esta encontramos como digo este otro otro un elemento más en la creación de mercancías en el sistema capitalista me parece que es sumamente importante estos aportes del profesor que indolente se complementan con la parte de la explotación de la alineación que se produce en este sector industrial muchas gracias yo me quedo en este punto muchísimas gracias profesor Carlos Alarcón hemos tenido la participación de nuestros dos comentaristas con apreciaciones muy interesantes respecto al libro que hoy estamos presentando y ahora si tenemos que presentar al autor del libro Sergio Barrio Tarnaviecki graduado como economista del desarrollo en el instituto de estudios de desarrollo económico y social de la universidad de parís la sorbona especializado en economía del desarrollo científico y tecnológico ha participado en la OCDE y en la universidad de SACSEX y en investigaciones sobre la brecha tecnológica entre Europa y los Estados Unidos y el rol del estado para la ciencia y la tecnología en los sectores de metales no ferrosos industriales militares aeroespaciales de energía atómica entre otros ha participado en la elaboración de una política tecnológica para los países del acuerdo de Cartagena hoy comunidad andina contribuyendo a la elaboración de proyectos de cooperación tecnológica transferencia de tecnología políticas sectoriales y propiedad industrial actualmente investiga y asesora en temas de proceso de asimilación y aprendizaje tecnológico en la industria del aluminio y farmacéutica en países como India Italia Yugoslavia Alemania Venezuela y Brasil dejo con ustedes al autor del libro informática alienación y crisis que viene presentando el fondo editorial de la universidad de ciencias y humanidades adelante profesor Sergio Barrio gracias profesor Colón muchas gracias a mis comentaristas profesor Bayón profesor Alarcón y gracias por el interés de todos los asistentes y gracias a la universidad por haberse interesado en este trabajo mío quiero tratar de resumir en alguna forma hacer una presentación de mi trabajo que no me resulta nada fácil porque es muy extenso no es de repente extenso el número de páginas sino la cantidad de temas que están tratados el que comenzó llamándome mucho la atención fue el tema de la alienación pero eso ocurrió porque desde el principio mi punto de partida no fue con toda honestidad un análisis teórico un análisis conceptual un análisis de cuáles han sido los trabajos filosóficos académicos previos digamos desde el siglo pasado que obviamente siempre me han interesado y son sumamente importantes tanto de punto de vista de lo que es el desarrollo teórico lógico conceptual como de que formaron parte y forman parte por supuesto hasta hoy del desarrollo humano lo que me llamó la atención es más bien ver qué estaba ocurriendo hoy en día me daba mucha curiosidad ver qué significaba la inteligencia artificial qué había ocurrido con la microelectrónica qué estaba pasando con las telecomunicaciones y esta tecnología en particular que es la tecnología de la nube ese es digamos el núcleo el meollo a mi juicio de esta o diríamos el motor tecnológico el motor físico principal de este proceso pero me permito organizar un poco estos aspectos de repente si puedes por favor mostrar la imagen de la flor de la alienación porque quiero poner énfasis en eso si es posible estaría muy agradecido como también soy medio artista se me ocurrió hacer este dibujo que era más bien divertido para mí ustedes pueden ver en esa en esa flor que tiene varios pétalos importantes que enfatizan los los diferentes aspectos del del problema yo comenzaría por el que está a la derecha que es fabricación de equipos porque eso es lo que estamos más cercanos digamos tenemos celulares tenemos computadoras tenemos tablets ¿no? y también tenemos en el en el día a día el conocimiento de que hay equipos electrónicos complejos equipos de telecomunicaciones este hemos visto la existencia de aparatos asombrosos que son los robots y no solamente los robots que funcionan de una manera muy automatizada en las en las fábricas de ensamblaje sustituyendo la mano de obra sino también robots inteligentes entre comillas es decir robots que son capaces de desarrollar un diálogo con las personas incluso incluso últimamente leí que hay un robot que está siendo enseñado porque es una de las características de los sistemas estos que son sistemas de aprendizaje no solamente son expresión de un aprendizaje humano sino que también desarrollan dentro de sus propios algoritmos la capacidad de aprender y están en esfuerzo grande para poder enseñar a los robots a poder reírse adecuadamente o sea no reírse de tonterías incluso poder dimensionar su risa su respuesta a ironías que se les presentan y no reírse por tonterías para cada cosa que se les diga entonces esta compleja industria de una variedad enorme de equipos hay algo que me llamó la atención diría yo que un poco al azar que encontré una información sobre cómo funcionaba la fábrica de los iPhone en la China y es una fábrica donde se fabrica el 81% de todos los iPhones del mundo me llamó mucho la atención que el que hizo un reportaje bastante detallado de esta fábrica nos mostraba como los los obreros los trabajadores que trabajan en esa fábrica que en realidad es un complejo de fábricas ellos no contratan mayormente de una manera directa sino que los contratan a través de empresas tipo empresas de service pero esas empresas de service que son contratadas por la firma central tienen ciertas ciertas exigencias entre otras tienen la exigencia de que ellos tienen que construir al lado de la fábrica en la misma ciudad en que está la fábrica tienen que construir edificios que son en realidad una una especie de departamentos pero que no son departamentos para familias son departamentos para los trabajadores donde cada departamento puede tener cuatro o ocho trabajadores viviendo en el departamento donde tienen sus camas no todos tienen un cuarto individual pueden haber cuartos más grandes donde hayan varios obreros o trabajadores y en esas habitaciones en esos departamentos tienen este una una un espacio para para la cocina tiene un espacio para la comida tiene un espacio para la lavandería es decir tiene unas condiciones básicas y lo que da a conocer ese informe es que es más que un informe es un reportaje en realidad y ahí está citado el reportaje en el libro de modo que pueden chequearlo en cualquier momento eso trabajan sobre todo obreros que vienen muchas veces de zonas muy alejadas a la ciudad muchas muy alejadas de la iphone city y trabajan alejándose de de su de su familia de su pueblo de su cultura de su tradición ahí tenemos por favor déjame ver este por favor la la fotografía que salieron al costadito esa es una que es importante verla esas fábricas son fábricas gigantescas enormes donde hay miles de trabajadores acumulados yo los usé la expresión del sweat sweat shops porque es como las fábricas de la época de la revolución industrial pero yo creo no sé si alguna vez en la revolución industrial se imaginaron que podrían haber fábricas de este tipo con esa cantidad de gente a veces miles en un enorme espacio donde los trabajadores realizan labores repetitivas hay otra otra fotografía y por favor este esa también por ejemplo que no yo yo he podido recolectar las fotografías pero no sé exactamente qué es lo que están haciendo pero si son todas las fábricas de la industria electrónica ellos están de repente en este caso puedo ver que tienen silla en la fotografía anterior no tienen silla los obreros están parados y están en regímenes o regímenes muy muy severos de horarios muy fuertes de 12 horas diarias y a veces más puedes ver la otra foto por favor ya eso no eso lo voy a mencionar inmediatamente después eso déjalo un ratito sácame un poquito y devuélame la flor por favor esa esa fábrica de equipos por supuesto lo que hace es utilizar todo tipo de componentes electrónicos no los los chip microchip microprocesadores etcétera que son incorporados en estos equipos y que de alguna manera son los que comporta dirigen controlan el comportamiento de ese equipo su producto que es lo que hace para el usuario pero también me llamó la atención de que en esas fábricas de componentes electrónicos hay sistemas de control de tiempo de micro y macro movimientos impresionantemente detallados no no es no es la la fábrica de de esa esa que imaginamos cosa que chaplin nos mostró esa fábrica donde anda ajustando ajustando tuercas no este pero son de verdad mucho peores porque los obreros en estas fábricas de ensamblaje tienen que funcionar con una precisión impresionante de tomar componentes este o microchips de bandejas que tienen a su alrededor no y ponerlos en la tarjeta madre o que saben lo que es la tarjeta madre o sea esa especie de tablero de color verde sino que que tienes una constitución química física muy particular que permite el aislamiento total y después de poner esos componentes tienen que soldarlos también para que no no se no se pierda la la comunicación eléctrica electrónica pero lo que es sorprendente también es que han desarrollado un sistema que se conoce como del control áptico y áptico quiere decir del tacto ¿no? cuando el obrero tiene que recoger primero el componente número uno que está en la mano de la bandeja que está en la mano derecha superior ¿no? ese es el primero que tiene que escoger después de ser el número siete que está de repente en el lado izquierdo etcétera hay una secuencia absolutamente rigurosa de cómo deben ser sus movimientos ese control por se 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 disciplina se organiza mediante estas pulseras inteligentes entre comillas que les voy a mencionar después también que es que le da una una retroalimentación a través de una señal este no sonora pero sí táctil donde si es que el obrero hace un movimiento donde no debe moverse le manda una señal si tiene que recoger el componente número uno pero ha dirigido su mano hacia el componente número siete entonces hay una señal que le interavisa que ahí no es ahí no es y puede ir corrigiendo de tal manera que el obrero termina automatizando completamente su propio proceso curiosamente este control del movimiento también es la base de la de la robotización porque cuando se va sofisticando estos estos movimientos pues también son materia prima para robotizar el trabajo del obrero el obrero mismo ya está convertido medio robot cuando responde a esas señales ápticas tan automáticamente pero también es la base de una información respecto a cómo debe moverse una cosa importante que encuentro acá igual que encontraba yo en el digamos en el pétalo anterior y que lo vamos a encontrar también el pétalo siguiente es lo que llamo la fragmentación o sea que el trabajo el trabajo trabajo en el sentido más estricto de la palabra está fragmentado como que fuera intencional no creo que sea así pero en todo caso de repente hay quienes lo piensan así está fragmentado de tal manera que si el obrero está poniendo chips por ejemplo en diferentes puntos de la tarjeta madre él no sabe por qué lo hace tampoco sabe para qué sirve esa tarjeta madre está completamente alienado de cualquier conocimiento sobre el producto que está haciendo ¿me entiendes? es una es una enajenación en el sentido que él no tiene ninguna posible satisfacción personal de nada no está construyendo una una muñeca no está haciendo una artesanía no está haciendo un tejido no está haciendo una obra musical de arte nada está como el robot humano está reproduciendo movimientos para hacer un producto que él no sabe qué es para qué sirve y cuánto cuesta ni quién lo va a utilizar estos dos primeros pétalos que les he mencionado son digamos comandados son articulados son organizados por lo que sale del tercer pétalo que es el diseño del software el el diseño del software bueno no tengo que explicar eso sería muy largo es simplemente el diseño de todos los algoritmos todas las especificaciones instrucciones técnicas que se necesitan para que un un equipo X no funcione de tal manera o un componente X funcione de tal manera solamente para darles una idea de que un celular en el sistema operativo de un celular hay varios millones de comandos que hacen posible que ese celular funcione así parece increíble pero así es ahora aquí también es parte de de esta alienación porque en el diseño del software hay una tecnología hay más de una tecnología hay tecnologías que tienen que ver con el control del trabajo mental del ingeniero informático el ingeniero informático en la mayor parte de ellos no saben tampoco qué es lo que están haciendo se le dan instrucciones para que tales variables sean relacionadas con tales otras variables con tal tipo de operación algorítmica tal operación matemática no y él es encargado de esa parte pero no sabe para qué se está haciendo ese tipo de software ¿me entienden? o sea no no está no está ligado al producto está alienado del producto hasta ahora hemos visto que los los trabajadores en este sector están alienados de los equipos que producen de los procesos que que están diseñados están alienados también de cuál es el 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 origen el sentido y el progreso no es no es lo mismo un micro este un componente electrónico un microprocesador no tiene absolutamente nada que ver con el procesamiento que puede tener un campesino o un industrial este un trabajador industrial de la industria textil ¿no? donde por supuesto los los telares tienen sus complejidades pero te quiero hacerles ver cómo esto es miles de veces más complejo eh y eh bueno pasar al al cuarto y al quinto este pétalo es bastante largo no quisiera también extenderme demasiado pero entre estos pétalos también está además de esta fragmentación además de la invisibilidad que es muy importante porque no pueden estos trabajadores no saben por eso estoy diciendo no saben lo que producen ni para qué producen algunos saben un poquito más que los otros pero hay sistemáticamente una fragmentación hay el digamos el cuarto o el quinto vamos a decir mejor antes el quinto pétalo tiene que ver con la información sobre la información porque todo este proceso eh de 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 movimiento de de datos de una dirección a otra sea de los que diseñan sea de los que fabrican o sea de los que consumen estos equipos todo está transformado todo se termina manifestando en información porque hay un usuario hay un destino de ese de ese trabajo hay una manera de operarlo hay un momento en que lo usa hay una hay un efecto sobre la persona misma cuando lo usa etcétera ¿no? entonces esto es lo que da digamos alimenta a la las tecnologías de información sobre la información porque no es no es cierto que que la información la produzca directamente el usuario no como dijo también este el profesor con este esta información es este es a su vez procesada no no es simplemente copiada tiene esa información es organizada es sistematizada es procesada de tal manera que produzca un resultado en función a quién puede ser el comprador de esa información y nosotros somos lo que al usar estos sistemas nosotros estamos dando la información pero no estamos dándole la forma de una información sino en realidad en la forma de un movimiento de un movimiento de la vida que puede ser el ir a una tienda puede ser comprar algo ¿no? pero los sistemas de información que recogen esta esta este flujo si quieren y a través de algoritmos y de el software lo transforman en una información sobre la información que después es vendida a este los los interesados bueno eh también quise poner un quinto pétalo ahí sobre el tema del control del capital porque todo este software también controla el capital es importante reconocer que de alguna forma el capital tradicional el capital industrial el capital de los grandes empresas mineras el capital de las grandes empresas manufactureras todos esos esa forma de capital están siendo en gran medida controladas ellas mismas por los sistemas electrónicos de los sistemas de algoritmos que reciben toda la información procesan toda la información sobre su comportamiento en el aspecto financiero bursátil cambiario en la parte especulativa eh no voy a tener tiempo a hablar de los bitcoins y los los NFT ¿no? pero solamente para darles una idea de la importancia el tamaño de esta de esta función es que hay una empresa que es en realidad una empresa de de asesoría gerencial que se llama BlackRock ¿no? Roca Negra BlackRock esta empresa asesora es en la práctica la empresa que controla prácticamente toda la información de la bolsa de valores de Nueva York y la de Londres cuando digo prácticamente toda porque está por encima del 80% pero no lo controla en el sentido de que son dueños de acciones de esas empresas no son accionistas así como como Uber o Rappi no son dueñas ni dueños de las bicicletas o de los taxis estos este sistema que usa BlackRock no es dueño de las empresas pero maneja las empresas tiene contratos gerenciales que le permiten a ellos manejar la empresa y el comportamiento de la empresa bueno puedes regresar un ratito a las fotografías porque esa fotografía quería decirle porque me olvidé mencionarlo que estas les dije yo les hablé de cómo habían estos edificios de departamentos que eran exclusivamente para los obreros no venían con su familia donde los traían desde Mongolia donde fuera para trabajar en esa fábrica y ahí dormir y no tenían familia y no están desarraigados de su cultura o sea hay también un extrañamiento un extrañamiento cultural aquí podemos ver cómo hay un grupo de obreros en esta fábrica que en realidad son diseñadores de software ellos duermen en la empresa duermen al lado de la computadora ahí hay un chico de casaca negra que está dormido sobre el teclado hay una chica aparentemente que está dormida en su silla donde está bien abrigadita tienen incluso una repisa donde ponen sus cosas sus bolsas y hay el trabajador más atrás que es el que está despierto trabajando esas son el tipo de instalaciones característicos no estoy exagerando son el tipo de instalaciones característicos de las grandes empresas desarrolladoras de software incluso uno puede encontrar diseños en internet sobre mesas de computación que tienen al lado por lo general es al lado izquierdo debajo de la mesa lateral izquierda que suelen tener donde hay un espacio donde hay una cama en realidad no es una cama cualquiera es una cama tipo cómodo donde ellos pueden dormir pero ellos no tienen horario no tienen horario duermen cuando ya no pueden más se tiran ahí como esta chica o como el muchacho de la casaca negra se tiran desesperados por tratar de descansar porque su horario no existe no tienen de ninguna manera jornada de ocho horas por supuesto no tienen derechos sindicales no tienen ningún tipo de beneficio de esas conquistas sociales que tomaron décadas y décadas de luchas heroicas del movimiento obrero para conquistarlo ellos han perdido todo no tienen ningún derecho y no tienen horario su horario es 24-7 o sea trabajar las 24 horas 7 días por la semana no tienen días libres no tienen vacaciones no tienen derechos de ningún tipo no tienen por supuesto bonificaciones ni nada pero en su mayoría se consideran felices porque tienen un suelo tienen un ingreso y probablemente sus ingresos sean notablemente superiores al común de los de los obreros ahora podemos regresar podemos eliminar la foto si quiere elimina la foto por favor este ya eh quería decirle finalmente que bueno estas son las características de este sector industrial eh es un sector muy peculiar eh donde si ustedes han visto con cuidado eh que por supuesto debe haber sido el caso eh los obreros que trabajan son técnicos de alto nivel de especialización suelen ser técnicos informáticos suelen ser incluso ingenieros de computación pero también hay de de menor calificación el hecho es que todo ese sector enorme de obreros técnicos este incluye lo que esta eh autora eh en realidad de origen inglés pero reciente en Estados Unidos que me parece sumamente interesante que es McKenzie Work eh llama los hackers como que pertenecen a una categoría eh diferente que ella los llama los hackers no se refiere en particular a aquellos que andan espiando este y tratando de robar información de del sector privado pero si se refiere a los que eh ella llama hackers como una derivación de la palabra hack o sea de los que pueden destrozar el sistema son los que construyen y los que destrozan el sistema ¿no? en todos los sectores actualmente ellos son probablemente el sector más importante de la fuerza trabajadora no me refiero importantes en el sentido de que sea más importante que los mineros o que los eh obreros textiles ni los metalúrgicos sino el más importante en el sentido que son tal vez los que están más capacitados ahorita para poder entender todo el problema tecnológico de la vida moderna y no me estoy refiriendo al Perú estamos hablando del mundo entero del mundo entero todo el mundo está en esta situación eh en el en el dibujo yo había puesto una mano del capitalismo tratando de echarle mano a esta flor completamente y en la medida en que el capitalismo tenga el control de esta flor o que la maneje ¿no? ese capitalismo será muy poderoso también mostraba en ese en ese diseño como las raíces de todo este sistema han estado en lo que ha mencionado el profesor Alarcón también en el departamento de defensa en la NASA en la condición de energía atómica y en las agencias de seguridad eh de de los Estados Unidos sobre todo y las herramientas y esto de repente ya para poder cerrar esto ¿no? las herramientas que que usa eh el el Estado porque esas son tecnologías fundamentalmente casi exclusivamente financiados por el Estado a través de estos contratos estatales que son multimillonarios con solo decirles que una sola empresa eh ay ¿cómo se llama? la empresa no me acuerdo en este instante tiene contratos para la fabricación de un avión de guerra que son ochocientos mil millones de dólares casi un trillón de dólares en inglés o un billion un billion en inglés o un trillion en español ellos ganan cualquier cantidad de dinero en relación a eso y este sistema por supuesto como decía el profesor Bayón también siempre anda escaso de capital porque si hay una baja tendencia de la tasa de ganancias y este sector el sector informático es el que en principio tiene más posibilidades de aportar a la tasa de ganancias doy doy un dato para una comparación en el en la industria manufacturera como la General Motors por ejemplo el porcentaje de los gastos que tiene una empresa los gastos en términos de contratación del personal de la mano de obra y los gastos sociales asociados puede llegar fácilmente a un 70% de los gastos en industria electrónica telecomunicaciones este de diseño y desarrollo de software eso es del 2 al 3% quiere decir quiere decir que tienen realmente una tasa de ganancias muchísimo más alta y sin embargo esa tasa de ganancias muy altas no resuelven el problema porque ellos necesitan vender y si no tienen quien se los compre no pueden vender entonces venden al estado venden al gobierno venden a la agencia espacial y exigen del gobierno que les dé financiamiento a los bancos para que los bancos los puedan financiar a ellos también de modo que todo es el sistema de un financiamiento deficitario permanente subsidios a la banca y a las empresas tasa de interés subsidiadas aumento desorbitante del circulante monetario gastos de investigación y desarrollo subsidiado y finalmente por supuesto guerras inflación recesión y la depresión económica estas como lo dice el profesor Varoufakis finalmente para terminar este sistema es un sistema socialista para las empresas o sea las empresas reciben todos los beneficios de un sistema del estado controlado por el estado pero es un sistema de austeridad de pobreza de hambre de miseria de muerte para la inmensa mayoría de la población mundial eso es el capitalismo hoy en día ahí me quedo ¿está bien? Muchísimas gracias Sergio Barrio en realidad han sido muy esclarecedoras y han sido bastante amplias también las apreciaciones desarrolladas por nuestros dos comentaristas tanto el profesor Carlos Alarcón como el profesor José Carlos Bayón también la amplitud que ha tenido el autor del texto informática alienación y crisis el profesor Sergio Barrios Tarnaviecki queremos agradecer mucho por estas estos comentarios vertidos estas opiniones muy interesantes nos vamos bastante fortalecidos después de esta presentación y queremos agradecerle a todos los que han estado presentes en la sala virtual e invitarlos a próximas presentaciones que haga el fondo editorial de nuestra universidad de ciencias y humanidades muchísimas gracias muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego muchísimas gracias hasta luego gracias gracias gracias